Santa Claus Santa Claus You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Let's go boys I'm telling you why He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows when you've been better good So be good for goodness sake Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus Llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus Llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Porque siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes oír Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus is coming Toontown Toontown Yeah En tu boca mordí la manzana Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordida le se huele a tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Quiero pasar a buscar un VM Pa' poder tenerla Ante cuatro paredes Ya no es lo mismo Que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Quítate el lujo de viaje Yo tele Saliré en repita Y saliré en la tele Una araña que me atrapó En sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? O qué chapita que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego Y no sé cuándo La terminó En su trampa caí La manzana mordida En este huele a tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Ella como Eva Yo como Adam Nadie se la lleva Poco se la dan Dos se le pegan Es como un imán Y manda la mierda Al que quiera flashear Lo que yo es tic-tac Le pone un bistro bueno Y esto que se la hace pitón Tiene que salir con partagüe Porque le están lloviendo a los likes Ella es una bici Pero la vi primero Con una cara que dictó No te probamos buenas Desde los dieciocho Ya la cumplió Veintitrés como muy Y ya la verdad Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Me hizo probar su veneno Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el de sobre la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Bad girls, memories, stuck in my head, I'm hypnotized The way you loved me, it's all that I need I hope to see you again in my dreams The best I have, the best girl Bad girls, but she knows it all Took my heart and she fixed it all Grateful to you, the best girl The best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Bad girls, never lies And she never wanna cry Bad girls, tried hard To find what she dreamed about The way you loved me It's all that I need I hope to see you again in my dreams I hope to see you again in my dreams The best I have, the best girl Bad girls, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl The best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl The best I have, the best girl Bad girls, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl The best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mis planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo y Eva Luna Si tienes una opinión, tal vez deberías shove it O tal vez deberías screamer Puede ser mejor que mantenga a ti Para ti, para ti Para ti Para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!